Música Yo creo que hay un enojo, un enojo muy muy fuerte Tanto contra los medios como contra los políticos Pero escarbar un poco más, nos dimos cuenta que es como contra todo un sistema Y yo creo que es un enojo muy muy acumulado Música Todo empieza el día tan famoso viernes 11 de mayo Y cuando llega, lo primero con lo que se encuentra en Enrique Peña Nieto Es con una cantidad de estudiantes que lo abuchan Muchos grupos de estudiantes se juntaron con dos, tres semanas de anticipación Para ver cómo se iba a recibir a Peña Nieto Yo pertenecía a uno que fueron los que imprimieron las máscaras de Salinas, etc Ya se respiraba un ambiente muy tenso Como que no sabíamos qué iba a pasar Cuando llegamos y de repente vemos gente con máscaras de Salinas O con otras pancartas de Atenco O sea, yo no lo creía Yo dije, esta no es la universidad donde yo estudié Realmente nunca sentí que la gente fuera políticamente activa Aquel día yo llegué lo más temprano que pude para entrar al auditorio El personal de seguridad de Peña Nieto no te dejaba pasar cartulinas Que estuvieran en contra de él Solo te dejaba pasar a favor Pero los de comunicación interna del Ibero se dieron cuenta de eso Y fue cuando ya nos empezaron a dejar ingresar cartulinas Y desde que entró el candidato recibió bastantes abucheos Pero también como apoyo de los activistas que él metió Todos uniformados con pelucas de látex Con pancartas prefabricadas Y al lado de mí, a cuatro asientos Estaba un cuate que de repente empezó su pancarta Empezó a escribir Se paró y dijo Te odio Ni un aplauso a este asesino Yo llevaba la de Ni un aplauso para ese asesino Y la de Bueno, mi amigo traía la de Te odio Pero a partir de ahí no paró el abucheo constante Y la gota que derramó el paso Fue cuando declaró que él era responsable directo De lo ocurrido en Atenco Y dijo que ya todos los que habían sido responsables Habían sido encarcelados Lo cual no es cierto Hasta la fecha no ha habido justicia Reitero Fue Una acción determinada Que asumo personalmente Para restablecer El orden y la paz En el legítimo derecho Que tiene el Estado mexicano De hacer uso de la fuerza pública Como además debo decir Fue validado Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Muchas gracias Entonces Bueno, eso hizo que la gente se enojara todavía más Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fue cuando todo el rubel Todo el rubel Todo el rubel Y yo así en Twitter publicando Está saliendo por tal puerta Y va directo a la estación Entonces todos a correr a la estación Escuchabas como rumor De que estaba en la estación de radio Escuchabas rumor De que se había ido ¡Júrate! 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 Sale del auditorio Por una puerta alterna A la que era la principal Porque sabía el candidato Y sabía todo su equipo Que ya estaba prácticamente Una masa de estudiantes Afuera esperándolo Él se supone que iba a dar Una entrevista para Ibero 90.9 Subió a la estación Entró a la estación Había muchos estudiantes Que lo estaban esperando aquí Las escaleras que están justo Al lado de la estación O sea, yo voy a entrar por acá Viene con toda la comitiva Yo estaba allá dentro de la cabina Precisamente esperándolo Con una transmisión al aire Yo tenía por entendido Que iba a ingresar a la entrevista Y pues lo único que veo Es que se da la media vuelta Y se sale de las instalaciones Porque él tenía necesidades fisiológicas Él quería ir al baño Como pueden ver Ahí está clausurado ese baño Entonces no había de otra Más que bajar al baño Que está un nivel abajo Para esto Mientras va bajando el candidato Pues tiene toda esta cantidad De alumnos Que estaban manifestando Desde el puente Desde las escaleras Ingresa a ese baño Y cuando sale el candidato del baño Pues se da cuenta De toda la cantidad De alumnos Que lo estaban esperando Capitán Juegos 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 Lo que está sucediendo En estos momentos Que lo hicimos Para que lo escuchas Es que está atrapado Enrique Peña Nieto En el baño En el baño Porque hay cantidad De alumnos Que pues Están manifestándose En contra Portea Instantáneamente Se vuelve En un tren Topic mundial De que me escondo En el baño Con Enrique Peña Nieto Nuestro equipo Decidió que se fuera Por el elevador Y ahí fue como Cuando la gente Empezó a perseguirlo Hacia su coche Lo mejor Es que fue espontáneo Fueron llegando Grupos de personas Que no nos conocíamos No nos organizamos O sea realmente Hubo un grupo grande De gente de comunicación Que creo que sí se organizaron Pero fuera de eso Realmente la gente llegó Porque sintió La necesidad De expresar Este descontento O sea No llegamos ese viernes Diciendo Somos la voz De un pueblo Hay que levantarnos Más bien Soy mi voz Y me voy a manifestar En contra de este güey Candidato ¿Qué opinan Estas expresiones? Candidato No son genuinas No son genuinas Candidato Candidato Se respeta El espacio libre De la universidad Candidato Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Fue un punto muy importante Cuando la explanada Dejó de ser Un lugar Como De socializar Y fue un espacio Como para politizar Yo nunca había sentido A la universidad Como tan unida Como en ese Esos cinco minutos La Ibero Se sentía viva O sea yo Yo nunca había visto Un Ibero así Un Ibero lleno de jóvenes Gritando Protestando Con ganas De cambiar las cosas Estamos llegando A la fuente Que originalmente Era como el punto Encuentro De los asistentes De comunicación Alguien No sé Vació un Líquido rojo Entonces toda la fuente Parecía que era sangre Y también se colocaron Ahí unas Pancartas En los árboles Antes había jacarandas Decía Todos somos atenco Muy contentos La gente estaba muy contenta Ese día La gente estaba muy Emocionada De lo que había pasado De que habían podido Como expresarse Como nunca antes Lo habían logrado Yo no sé si Hicieron estudiantes O no Pero muy agresivos Organizados Que se metieron No solamente Con el Ibero Peña Nieto Se metieron Con mucha gente Incluidas Los propios Los propios reporteros Supongo que me llaman Lo mismo Y eran Digamos gente Jóvenes Entrenados Fuera Es decir Con todas las tácticas De atenco Con todas estas cosas Que bueno Pues unas decenas De chavos Pues son capaces De generar un clima Que afecta A la imagen De la universidad Donde verdaderamente Me enojé Fue cuando vi A José Carreño Profesor de la escuela Que tiene muchos Vínculos con el PRI Pero que estaba Declarando Ese mismo viernes Al noticiero De López Dóriga De las dos de la tarde Más o menos Que era gente Entrenada afuera El sábado El sábado Sale el famoso Encabezado Éxito de Peña A pesar del intento De boicot O sea Ahí fue donde Donde ardía todo El sol de México El sol del Bajío El sol de etc De organización editorial Mexicana Que todos tenían El mismo encabezado Estamos como Muy frustrados Con lo que estaba pasando Y no habíamos tenido Un acercamiento Tan cercano A estar en un lugar Que fuera noticia Y verlo el día siguiente Por todos lados Todo distorsionado Tú cuando lees esto Si tú no subiste ahí Probablemente te la crees Pero al estar ahí Y darte cuenta Que no fue así Empiezas como A no creer En toda la información Que te dan O sea Yo después de esto Yo no creo en esto Ni en esto Ni en esto Ni en esto Porque ya Te ves como obligado Como a dudar De toda la información Que se te está ofreciendo A partir del fin de semana Dos amigos míos Hicieron como un evento En Facebook Diciendo Este video por la verdad Si tú estuviste En las protestas Del viernes Mándanos un video Con tu credencial Diciendo Como este textito No somos porros No somos acarreados Nadie nos entrenó Para nada Entre nosotros dos Con un amigo más Que es Omar Chávez Hicimos el video Que empezó todo Hicimos el video 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 Hicimos el video